Antes que nada, muchísimas gracias por quedarse, ya es bastante noche. La plática que voy a dar es sobre una librería que construí, se llama Andriquitlan Component Charmaine. Básicamente con una línea de código ustedes van a poder abrir una ventanita para poder compartir en el GoodSuite, en Facebook, en Twitter. Está muy interesante porque, bueno, yo estoy utilizando en algunos proyectos algunas librerías de Mark Morphe, la roba commonsware, quien es un buen desarrollador en Android y lo que hace es liberar frameworks, open source para que podamos hacer algunas cositas. Entonces yo basado en eso, pues el día que Cedix liberó su panel de Noticias Cacker y el día que Defect liberó algo también, yo dije, ah, yo también quiero hacer algo. Entonces ese sería mi propicio. Me propuse terminar mi propia librería, ya está documentada, lo único que tiene que hacer es crear un nuevo proyecto. Bueno, en este caso yo ya tengo un apoyo a comerlo. Intenté, antes de poder, o sea, llegar a la LinkedIn, intenté poder instalarle Twitter o Twitter a un emulador, pero tuve algún problema, entonces les prometo un video que de hecho ya lo llevo. Básicamente ya tenemos aquí un share menu, les voy a mostrar la pantalla con el snapshot. Este share menu solamente es un botón que en el momento en el cual yo le doy share, me abre algo así, un título y cuando yo le doy, por ejemplo, que quiero compartir en Twitch, me aparece algo así. Este stream, básicamente lo estoy yo mandando a llamar desde código, nosotros podemos cambiarlo aquí. Lo vamos a cambiar súper rápido porque tengo un poco de tiempo. Y cada vez menos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi URL, pero vamos a hacer una prueba y vamos a publicarlo ahora mismo y ustedes deberían de entender cómo yo publiqué algo. Saludamos. Hola. Hola. vamos a correr. Un corto. Desconeo minuto. Vamos a correr. Ya se abrió. Básicamente lo voy a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!